Hoy les vengo a hablar de que trajimos una conferencia sobre esports, cosplay y más. Trajimos jugadores profesionales, trajimos agencias profesionales de gente que hace cosplay. Trajimos un dueño de una empresa, un jugador profesional que trabajó en México y vino acá a Colombia a crear su propia empresa de esports. Todo para que sepamos que esports no es solo quedarse a jugar, sino hay toda una empresa, es un mercado en crecimiento, tiene que ver con la nueva tecnología, es internacional, cada vez hay más gente y mueve mucha más plata y todos deberíamos estar más conscientes de eso desde nuestras carreras. La invitación es a que no se queden solamente pensando en que son un hobby y que ahorita simplemente sentarse a jugar y perder su tiempo, sino que es un deporte electrónico que está teniendo mucha acogida y pronto va a ser, bueno, esperemos sea mucho más grande que cualquier otro deporte o cualquier otra tendencia en el mundo. Politécnico Gran Colombiano